Lo decíamos, ejercicio para mantener su cuerpo justamente saludable. Ahí va la hija con su madre haciendo ejercicio. Con la edad adulta hay que hacer ejercicio. Es un ejemplo, la abuela caminando con su bastón y con su hija tratando de hacer ejercicio para no quedarse totalmente oxidada en su casa. Y eso es un ejercicio hermosísimo de la abuela con su hija. ¿Qué más ejemplo? El ejemplo nosotros no, nosotros estamos viejos pero todavía podemos caminar normalmente. Pero mire la abuela haciéndole esfuerzo caminando por aquí por el parque Venezuela. Eso es una hermosura. Y los jóvenes montando en bicicleta y nosotros pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Si tenemos problemas cardiovasculares, problemas de azúcar en la sangre, cualquier problema de movilidad que tengamos, si comenzamos a hacer ejercicio 5, 10, 15, 20 minutos, media hora y después de una hora hasta que el cuerpo nos vaya aguantando, eso garantiza que vamos a sobrellevar las enfermedades, los dolores. Quizás no desaparezcan pero los podemos sobrellevar. Y le vamos a mermar a las medicinas químicas, ¿cierto? Obviamente esto acompañado con una buena nutrición y sobre todo con tomar bastante agua, mínimo 3 litros de agua diariamente. Desde el parque de Venezuela, como una venta más conocida como la montaña mágica de Siloé, lo seguimos invitando para que hagamos ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Hoy en las marchas del presidente Petro.